El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México es un país comprometido con el cuidado del medio ambiente, por ello anunció la elaboración de una iniciativa de ley en materia de biodiversidad. Les quiero encomendar a ambos secretarios el poder preparar una iniciativa de ley que permita armonizar las políticas públicas que tiene el gobierno de la república y que sea parte del legado de este gobierno en orientación a cuidar de nuestra biodiversidad en una iniciativa y un marco de ley que permita alinear estas políticas públicas y que nos permitan lograr dos importantes objetivos, cuidar de nuestra biodiversidad, cuidar de nuestra flora, de nuestra fauna y sobre todo de nuestras zonas forestales y al mismo tiempo podamos generar mayor productividad agrícola, mayor diversificación de las actividades agrícolas a través de nuevos cultivos y los incentivos de estas dos áreas están orientadas a este doble propósito. Encargo esta tarea a ambos secretarios para que muy pronto presente la iniciativa al Congreso de la Unión. En el marco del Día Internacional de la Diversidad Biológica, el Ejecutivo Federal afirmó que México es un país privilegiado pues cuenta con el 12% de todas las especies de flora y fauna que hay en el mundo. Asimismo destacó el crecimiento significativo del número de turistas que visitaron el país en 2016, por ello hizo un segundo anuncio. Lo que estamos resueltos a impulsar es el turismo sustentable, aquel que permita seguir promoviendo el desarrollo de esta actividad económica, aquel que permita seguir incrementando la actividad económica y beneficiando a distintas comunidades que se distinguan por una razón muy particular y por ser destinos turísticos. Yo le he encargado y aquí quiero dejar hoy constancia de una instrucción muy particular tanto a los titulares de la Secretaría de Turismo como de la Secretaría de Medio Ambiente para que trabajen de manera coordinada en el establecimiento de zonas de desarrollo turístico sustentable. Durante el evento estuvo presente Cristina Paz Capalmer, Secretaria Ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas. Con información de Araceli Rivera, NotiMex.